Me gustaría inventar un país contigo Para que las palabras como patria o porvenir Bandera, nación, frontera, raza o destino Tuvieran algún sentido para mí Y que limite al este con mil amigos Al sur con tus pasiones y al oeste con el mar Al norte con los secretos que nunca te digo A gobernadores de cerca si los quieres conquistar Si tú también lo sientes y a ti tan mendiente apetece No lo pienses vámonos ya somos dos Porque no me das la mano nos cogemos este barco Celebrando con un beso que hoy es hoy En nuestra paz existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca, así cerca estamos los dos Que nuestra paz existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca, vámonos Me encantaría que nuestro país tuviera Un arsenal inmenso de caricias bajo el mar Para que al caer la noche yo encienda dos velas Para invadirte por sorpresa en la intimidad Nuestro habitante será el más pequeño del mundo Y sin embargo el más grande de todos los que yo vi De veras te digo que el himno que escribo es sincero Habla de que tantos países como gente en cada país Si tú también lo sientes y a ti también te apetece No lo pienses vámonos ya somos dos Porque no me das la mano nos cogemos este barco Celebrando con un beso que hoy es hoy Que nuestra paz existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca, así cerca estamos los dos Que nuestra paz existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca, no lo pienses vámonos Porque nuestra paz existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca, así cerca estamos los dos Que todo estará cerca, vámonos tú y yo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.